Estamos discutiendo, él viene, me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mi cosa, yo me largo de aquí, que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver, y me dijo que no, que me iba sin nada, me iba sin dinero, sin nada, lloviendo por ahí, no soy de aquí, no tengo vehículo, no tengo nada. Ok, entonces ustedes están discutiendo de qué? Porque yo me quería ir. Ok, entonces, esta noche, tú te querías ir, ok, y él no quería que tú te vayas. Me encontró mi pasaporte y después me lo dio, pero me lo dio sin mi pertenencia, o sea, me lo dio así, y sin dinero, ¿dónde voy yo? Aquí. Ok, tú querías ir, él no quería que tú te vayas, así que te dio tu pasaporte. Me encontró, llamó a su seguridad, dijo que él lo tenía que esperar a siete minutos, y después me dijo, da la vuelta por ahí para darte el pasaporte, porque él entró por ahí, cuando yo doy la vuelta, pero no por ahí, por donde él me dijo, entró por aquí, él lo tenía ahí guardado. Ok, él me lo escondió, y hizo creer que era el seguridad que lo tenía. Ok, y... ¿Qué pasó esta noche? No. ¿Qué ha pasado? ¿Antes? Antes. Ok. ¿Él te di? ¿Ya te golpeó? Aquí estábamos fajándonos los dos. Ok. Porque no me quería dar mis cosas. Ok. Explícame lo que pasó cuando ustedes estaban fajando. O sea, mira, él es de las personas, por ejemplo, por ejemplo, él viene, te da tu matapollo normal, cuando tú vienes para andar, él comienza a grabarte, y después te quita tu celular, y te borra todo, y él se queda con todo lo que él tiene, además de ti. No, 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 normal, él viene, te da, cuando te da normalmente, ya él comienza a grabar, y cuando tú vas a agredir, ah, no, tú eres tú que me está agrediendo, yo lo tengo aquí. Él hace por eso todos los videos que yo he tenido, los he tenido que mandar, y los borro, porque otra gente lo tenga, porque se mete mi celular, y me lo borra, y no tengo nada. Ok. También me hace que subí videos íntimos míos. Entonces, ¿qué pasó cuando ustedes empezaron a bajar? Explícame lo que pasó. No, porque ya, yo sé que ya, tengo gente ahorita pidiéndole mi cosa, y me dice, me solta, que no, que no me va a dar nada. Tú estabas pidiendo tu cosa. Que me quiero ir, eso. No, él está diciendo que no. Por eso yo estoy en día ahorita y estoy diciendo, o sea, que va a ser la policía, me van a dar mis cosas para irme. Me llamó la policía, me dijo, ah, vete, o sea, antes que lleguen, que sí o qué sé dónde yo, porque yo tengo que irme. Dame mis cosas y yo me voy, o ellos que me ayuden a mis cosas y me largo. Yo no tengo que irme de ningún lado. No, aquí, normal, me puso así, y me estaba agarrando. Él te estaba agarrando tu cara. O sea, no, o sea, agarrándome los brazos y me pegó de ahí. Ok. ¿Por qué él hizo eso? ¿Hm? ¿Por qué? Yo me lo fui encima para que no me devolvieran mis cosas, porque ya, tú estás. ¿Por qué, por qué, este, cogió de los brazos? Y me pegó ahí, porque no estábamos, estábamos pulsejando los dos. Ok. Ok, yo te voy a aplicar lo que va a pasar, ¿ok? Para que tú sabes mejor lo que está pasando, ok. él no quería apresar cargos ok, él no quería que nosotros te arresten, pero lo que nosotros estábamos investigando y la evidencia que nosotros tenemos, que es mandatorio aquí en Florida, es mandatorio que nosotros, en cualquier situación de violencia doméstica, porque ustedes están juntos es mandatorio que nosotros tenemos que arrestar la persona que estaba haciendo el golpe pero yo tengo videos ok, yo voy a hablar con tu amiga también, ok pero él tiene videos también, yo entiendo, mira ok, pero escúchame escúchame bien, porque tú sabes lo que está pasando mira, señora espérate, escúchame, por favor ok, yo te voy a explicar lo que va a pasar él no quiere él no quiere ayudar nosotros, porque en este momento, en esta situación él es la víctima, ok él no quiere ayudar nosotros entonces lo que va a pasar una persona con el estado escúchame, por favor por favor cuando tú llegas ahí van a llamar a él la persona con el estado servicios de víctimas van a llamar a él preguntar lo que quiere hacer con el caso cuando él dice cuando él dice que él no quiere hacer nada y no quiere pasar cargas y no quiere que tú estés ahí en la casa ellos te van a sacar ok mañana ok para que tú sabes tú no vas a estar ahí lejos él te va a recoger mañana es lo que él me dijo ok yo voy a hablar con él a decir el proceso que tiene que pasar ok si tú no quieres hacer nada con él mañana cuando tú vuelves aquí a coger tus cosas llama nosotros primero pero la evidencia que la evidencia que nosotros tenemos es tu trabajo a ir atrás de él pero yo tengo cosas de él ahí en mi celular mi amiga lo tiene sí, pero es un viejo es todo el problema pero es que ella me tiene cansa de los mismos y me quiere mira el otro día yo me quería ir yo sé y no me daba ni un Google ni que nadie pasara de allá para que me sacara de aquí ok entonces llama la policía enseguida ok me quitan los teléfonos si él te quita el teléfono en el proceso que tú estás tratando de llamar 911 eso es una cosa criminal nosotros podemos arrestar a él si él te está quitando el teléfono cuando tú estás tratando de llamar 911 ¿ok? es una violación después lo pueden arrestar por eso ok en el futuro cuando algo pasa de violencia llama a nosotros enseguida quítate de la casa vete corriendo llama 911 enseguida no